Es el primer espacio virtual que estamos generando a partir del marco que nos acontece, ¿verdad?, a nivel mundial. Para nosotros es un gusto estar con todas y todos ustedes. Mi nombre es Catalina Espinosa, trabajo en la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. Para las personas que nos están viendo en vivo, muchísimas gracias por esta participación. Para las personas que nos vayan a ver luego en la grabación del video y tengan interés en que se les comparta los materiales asociados, que ya se les compartió a las personas que están ahorita participando en vivo, pueden escribir un correo a las direcciones electrónicas que están en la ficha que ustedes están viendo ahorita. Ok, voy a presentar a doña Eugenia Rodríguez. Doña Eugenia es la Vicerrectora de Bienestar Estudiantil. Ella va a estar como moderadora hoy, ¿verdad, doña Eugenia? Buenas noches. De verdad que agradecemos mucho la presencia de ustedes. Para nosotros es muy importante comunicar toda esta información que vamos a estar compartiendo en momentos en los que la coyuntura del país hace vital que estemos muy bien informados. Entonces estamos muy contentos de poder compartir esta información con todos ustedes. Quisiera pedirles que si tienen alguna duda lo escriban a través del chat para quienes no han utilizado la plataforma Zoom anteriormente, en el borde inferior de la pantalla, si ustedes presionan ahí con el mouse o si es una pantalla táctil, si presionan ahí, aparece como una burbujita de chat. Entonces ahí escriben las preguntas y en el transcurso de este webinar que vamos a estar generando, vamos a ir leyendo las preguntas y se va a ir respondiendo. Entonces, sin más, pues vamos a presentar a la persona que se ha invitado para esta actividad. Bueno, entonces yo voy a presentarles a Mario Rivera. Mario es el caballero que se ve ahí con los audífonos. No sé, Mario, si quieres hacer una señal de salud exacto. Mario es geólogo de la Universidad de Costa Rica y es biólogo de la Universidad Nacional y es bioinformático de la Universidad de Exeter del Reino Unido. Entonces, él está compartiendo un ratito hoy de su tiempo y de su conocimiento para que podamos comprender bien este fenómeno. Yo quisiera decir antes que me ha llamado muchísimo la atención todas las metáforas que se han estado haciendo a nivel internacional de ver el COVID como una lucha, ¿verdad? De la especie humana contra el COVID. Es como una especie de guerra, las metáforas que se han estado utilizando. Bueno, es imposible que podamos tener este enfrentamiento si no conocemos bien al enemigo, ¿verdad? Si no sabemos conceptos básicos, poder diferenciar entre qué es un virus y qué es una bacteria, por ejemplo. Porque esto es lo que nos va a dar las claves para la segunda parte que vamos a estar trabajando. Como Cata me presentó, bueno, yo soy biólogo, pero me dedico a las computadoras y a los números. Tienen que saber que por lo que estamos pasando ahora requiere un nivel de comprensión, requiere que comprendamos de manera adecuada cómo se dan estos procesos, cómo actúa un virus, cuando menos de manera general, para poder comportarnos de la mejor manera. Los virus no son nada que venga del espacio, no son un castigo. Los virus siempre han estado con nosotros. Desde el principio de nuestra evolución siempre han estado ahí. Entonces yo les voy a hacer una pequeña presentación en donde les voy a decir más o menos las generalidades de un virus. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Me dicen si pueden ver lo que les estoy compartiendo. Sí, se observa. Ok, entonces vamos a empezar con qué es un virus. Hay un debate actualmente en cuanto a saber si un virus está vivo, está muerto. ¿Qué es exactamente un virus? ¿Cómo actúa? ¿Por qué actúa así? No. Actualmente lo que hay es un consenso. Un consenso que todos los científicos se han puesto de acuerdo en que un virus es un pedacito de materia orgánica, que es la materia que viene formada por el carbono. Bueno, no sabemos, hay una gran discusión si está vivo o está muerto. Y científicamente en palabras complicadas vamos a decir que son, es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico por causas diversas, que causa diversas enfermedades como parásito de las células vivas. Entonces, esto lo que dice básicamente es que un virus es una bolsita con material genético o con el material que nos hace ser nosotros, con el material que nos determina y que ataca las células y las hace explotar básicamente. Entonces, el virus eso es lo que es, es una bolsita, es una bolsita, una bolsita, por decirlo así, una bolsita muy especial que adentro tiene un material que puede cambiar el material genético de las células. Nosotros, los seres vivos, estamos compuestos por millones de células. Entonces, el virus lo que hace es que se aprovecha de nuestras células para entrar y reproducirse. Pero no reproducirse como nosotros lo entendemos, sino para aprovechar las características de esas células, el material de esas células, para hacerla explotar básicamente. Eso es lo que hace un virus. Un segundito. Déjenme enseñarles. Ven, esto es un virus. Lo podemos ver. Aquí el modelo está dando vueltas. Esto es básicamente algo muy, 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 muy pequeñito. Y es un globito con este material que yo les comentaba aquí adentro y un montón de espinitas alrededor. Muy, 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 muy pequeñito. Entonces, básicamente, el virus lo que hace es entrar en las células y el virus provoca enfermedades. Esas enfermedades son muy diferentes. O sea, hay una gran diferencia entre los síntomas que resultan de las enfermedades, de los virus como tal, que como les dije, no sabemos si están vivos o están muertos, si son unas bolsitas con material genético, otras que provocan otros microorganismos que conocemos como las bacterias. Las bacterias, en contrario, si están vivas. Las bacterias tienen organitos chiquititos, se mueven, se pueden mover por distancias, pueden estar vivas o están muertas. Por eso, hay que establecer bien la diferencia entre una enfermedad que se provoca por un virus o una enfermedad que se provoca por una bacteria. Una bacteria, por ejemplo, tiene todos los órganos. Una bacteria puede ser comparada a uno, ¿verdad? Que nosotros tenemos corazón, estómago, intestino, este vaso, hígado, todo eso. Las bacterias tienen todo eso. Tienen todo eso y se pueden mover. Entonces, por decirles así, la bacteria, uno de los lugares más importantes de la bacteria con respecto a su biología es el núcleo. El núcleo es donde se acumula un montón de material, del material genético, que es el material que los hace ver. No sé si alguno haya tenido la oportunidad de ver Jurassic Park, donde le sacan material genético a un zancudito y dentro de una piedra y luego crean un dinosaurio a partir de ahí. Bueno, ese material que le sacan a ese zancudito es el material que se forma en estos organitos que tienen las bacterias. Entonces, las bacterias sí lo tienen, los virus no. Las estructuras, las bacterias sí tienen estructuras, los virus no. La reproducción en las bacterias, las bacterias se reproducen, los virus no, los virus se duplican. Que eso significa que el virus, ahora les voy a explicar más o menos cómo es que actúa un virus que es análogo a hacer explotar una bomba de agua en una fiesta y cómo dispersan los virus, cómo se duplican. Esto es muy importante y la gente tiene que saberlo. ¿Cómo se tratan las enfermedades que vienen de las bacterias? Con antibióticos. ¿Cómo se tratan las enfermedades que vienen de los virus? Con antivirales. Los antibióticos no sirven para los virus y los antivirales no sirven para las bacterias. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, sobre todo ahora. Aunque ahora nos parezca raro, los virus y las bacterias nos benefician. Han estado con nosotros siempre ahí. Luego les voy a explicar de una manera muy corta por qué es importante mantener un ambiente sano, un entorno sano, para mantener este equilibrio que necesitamos entre virus y bacterias y entre nuestro entorno para que esos virus no se reproduzcan y se hagan un montón y entonces nos enfermemos. Otra cosa muy importante también es el tamaño. Una bacteria, si ustedes se ponen una mascarilla, ¿verdad? Una mascarilla sí filtra, si no te deja entrar una bacteria. Pero los virus son 100 veces más pequeños que esa bacteria. Entonces, no importa la mascarilla que te pongas, muy probablemente hay un chiste por ahí que dice que intentar protegerte de un virus con una mascarilla es tanto como filtrar humo con una malla de portería de fútbol. Entonces, realmente el tamaño aquí sí importa. Y de nuevo, las bacterias están vivas, por lo tanto se pueden matar más fácilmente. Y los virus no sabemos si están vivos. Hay una gran discusión. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces vamos a, voy a enseñarles un videíto. Vamos a ver exactamente cómo es que actúa, cómo es el ciclo de un virus. Entonces, lo vamos a ver aquí. Aquí están los virus en el ambiente. Bueno, ¿en qué ambientes están los virus? Los virus están en ambientes en los cuales ellos pueden formarse como ladrillos, ¿verdad? ¿Cómo es como ladrillos? Que tengan una capita de grasa, que generalmente esa capita de grasa es una capita de suciedad. Los virus tienen que estar ensamblados para estar activos. Entonces, por eso es tan importante el lavado de manos y el lavado propio con productos adecuados. Si los virus no están ensamblados, pues no pasa nada. Vamos a continuar acá. Aquí ven cómo un científico de algún lugar está echando unos virus en un ambientecito ahí para hacer una prueba. Entonces, cuando tira los virus, lo que nosotros vamos a ver es cómo ataca las células. ¿Cómo las va a atacar? Con las puntitas que yo les decía que tiene. Entonces, aquí está, aquí está la pielcita de la célula. Esa pielcita de la célula, cuando llegue el virus, que tiene esas puntitas, se va a clavar ahí. Entonces, al clavarse ahí, lo que va a hacer es que el material genético, lo que nos hace ser, hace, se inyecta dentro de la célula y entra a los organitos de las bacterias en donde se va a mezclar con el material genético de la célula. y se va a duplicar. Entonces, al duplicarse, va a salir de la célula, se va a reestructurar como los ladrillitos que yo les decía, va a salir de nuevo y va a matar a la célula, básicamente. Entonces, vamos a ver. Como les decía, y para, y vamos a ver si, si, y este, ahora vamos a entrar a un planito de preguntas para que ustedes me digan, si, este, esto tiene, este, ¿qué les parece, qué les parece esto? Como en todo en el ambiente, nos puede afectar negativamente o nos puede afectar positivamente. ¿Cuándo afecta un virus negativamente? Cuando destruimos ambientes naturales. Los, los ambientes naturales nos protegen. Los ambientes naturales mantienen, este, esos virus en equilibrio. Este, cuando, este, llenamos de basura y de contaminantes el agua, porque, este, esos virus, como les dije, necesitan estar ensamblados o necesitan tener una cierta estructurita como ladrillitos para mantenerse activos y, y, y poderse propagar. Entonces, cuando contaminamos el agua, están ahí. Cuando eliminamos animales que controlan plaga, la culebra que uno mata, la, el, 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 el gavilán que, que uno mata, el búho, que le quitas, donde se va, donde se va a descansar. Cuando quitas uno de esos, entonces, pues, vas a tener más ratitas que van a, 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 a tener, van a ser reservorios de eso. Entonces, este, hay que acordarse que los mejores controladores de las, de las plagas, y por eso son, son los animales silvestres, por eso son nuestros amigos. Este, cuando contaminamos el aire también. ¿Por qué? Desde dos, desde dos puntos de vista. O un punto de vista es porque, este, eh, hay virus que se transmiten por el aire, no es este, no es el caso. Y en lo segundo es porque, al contaminar el aire, nos debilitamos nosotros. Los virus son, una cosa que se llaman oportunistas. Son como, 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 como ese enemigo que le llega y lo, te patea en el suelo. Pues, ese, eh, ellos, cuando ven a alguien débil, van a entrar ahí. Y la, una manera que nosotros nos debilitamos es con la calidad del aire también. Y también cuando no somos, pues, considerados, ¿verdad? Este, eh, los virus, como les dije, han, han estado desde siempre. Desde siempre, desde que, desde que el mundo se creó, están ahí. Entonces, este, eh, han evolucionado con nosotros. Cuando nosotros, eh, no tenemos la suficiente consideración de, 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 eh, mantener nuestros ruidos, pues, de escupir al suelo, de orinar en la calle, de todas esas cosas. Entonces, ahí es cuando generamos que haya muchos virus en el ambiente y que nos afecten negativamente. Entonces, ¿cuándo va a afectarnos un virus positivamente? Ellos son parte de nuestro crecimiento, aunque no lo crean. Estimulan el crecimiento de nuestro sistema nervioso. Ellos son los, los que meten, este, material genético en las células o los que, los que nos ayudan a cambiar. Nos ayudan, tienen que estar en nuestros intestinos. Y nos sirven con, para luchar con nuestra inmunidad, o sea, con, a nuestros científicos los virus les sirven para generar nuevas vacunas. Entonces, como, como resumen, de esta, de esta habladita que les, que les, que les pegué y que, y que ojalá que les, que les haya gustado. Y ahora pasamos un ratito de preguntas. Los virus han estado con nosotros siempre. Al alterar el ambiente, al alterar nuestro medio ambiente, los virus, este, se potencian. Los virus no se sabe si están vivos o están muertos. Y son como bolsitas que, este, tienen, llenas de material genético. Y, este, la, por dicha, por dicha para estas, para este, cuando menos en, en la situación en la que estamos actualmente, por dicha, los virus pueden ser, este, eliminados de los lugares, los virus malos pueden ser eliminados de los lugares mediante, una, algo muy fácil que es el higiene. Entonces, cuando, si nosotros nos lavamos, les quitamos esa estructura de, 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 este, de, ladrillitos, y, este, los, los mantenemos a raya. Este, muchas gracias, les agradezco mucho la atención. Ok, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, no sé si hay preguntas. Bueno, primero que nada, agradecerle a, a Mario que nos haya compartido este mensaje, tan importante, ¿verdad? De conocer, que los, que los virus son parte de nuestro crecimiento, y que, tenemos que vivir con ellos, ¿verdad? Aprovechemos este espacio, que lo tenemos a él, para hacer las respectivas preguntas, entonces, por favor, eh, si quieren plantear las preguntas por el chat, y yo las voy a estar compartiendo con ustedes, para que Mario nos dé las respuestas. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, mientras, mientras se animan a preguntar, yo quiero hacerle una pregunta a Mario. Las noticias hablan de que el virus ha ido cambiando, y que no es el mismo virus que estaba en China, como el que está en España e Italia. Eso es así, es decir, el mismo COVID-19, se va transformando, va mutando. ¿Es específica esa información? Es correcto. Por eso, este, eh, los virus, lo que pasa es que estas bolsitas con material genético, solo tienen la mitad del material genético. Entonces, cuando ellos llegan, y se inyectan en las células, y se inyectan en la, en, en, en nuestras células, en nuestras células de los pulmones, en todos esos lugares, entonces, se combinan con nuestro material genético. Nuestro material genético, no es el mismo en el que es que, el de los chinos. Entonces, es, va a haber una variación, desde luego, según las poblaciones a las que sean afectadas. Y, este, nos, ese material genético, es el que determina, eh, así como determina nuestros puntos fuertes, determina nuestros puntos débiles también. Entonces, probablemente, si la enfermedad se esté comportando diferente, los, la, la, de aquí hasta que desarrollemos inmunidad. En algún momento, desarrollaremos inmunidad. Otra pregunta, porque veo que no, todavía no se han animado a escribir, entonces, yo aprovecho para preguntar. he escuchado el término inmunidad de rebaño. y, eh, por lo que escuché el otro día, eso se alcanza cuando ya varias personas se han contagiado, y, eh, los mismos organismos comienzan a generar defensas para poder, eh, luchar contra esa enfermedad. y, eh, quería también verificar esa información, eso es así. Eso es completamente correcto. Es lo mismo, por ejemplo, cuando ya aparece la vacuna, no se vacuna a todo el mundo, solo se vacuna a la gente que, este, tiene, puede tener más, más contacto y más, este, eh, está más en riesgo. Al hacer eso, entonces, protege uno al rebaño. Es, es lo mismo que hace el pastor cuando protege a las ovejas que están en riesgo, a las pequeñitas y a las viejas. Entonces, eh, las protege y entonces el resto de la maná, el resto del rebaño se mantiene con ellas. Cuando el pastor está ahí. Entonces, esa es la lógica. ¿Cómo se desarrolla esa inmunidad de rebaño? Es la misma inmunidad que se va a desarrollar en algún momento, solo que se, este, esta, eh, hay gente que es más rápida y hay gente que es más lenta. En la parte inmunitaria. Al igual que hay gente que ya nació con la inmunidad para ciertas enfermedades. En China se ha, se ha determinado que había varias personas que eran completamente inmunes. Bueno, y la última pregunta que yo tengo es, ¿hasta qué punto las condiciones climáticas afectan? Porque, eh, una de las cosas que había leído también es que, eh, este virus, eh, es un poco resistente al, al calor, pero que se propaga más fácilmente en climas fríos. Entonces, decían que, por ejemplo, en Europa, eh, que no tenían los rayos solares, y que la vitamina D ayuda a prevenir que la persona se contagie del virus. En fin, que todas las condiciones climáticas se dieron para que el virus se propagara más rápidamente. Entonces, si eso es así, quizá con nuestras condiciones climáticas el comportamiento del virus sería diferente. lamentablemente la única manera de saber eso es cuando, cuando ya pase. Este, por eso se le llama nuevo coronavirus, porque no, no sabemos exactamente cómo se va a comportar. O sea, apenas, este, no, no hay, no hay una certeza de cómo se va a comportar. Entonces, es cierto, se dijo que el virus aparentemente veía una, una eficiencia de contagio, se, era mucho menor en, 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 en ambientes calientes, pero, este, aún no, no conocemos a cierta, a ciencia cierta, perdón, si esto es, esto aplica acá. Lo que sí, este, lo que sí podría, eh, afectar, y por eso nos tenemos que cuidar un poco más, es que ya vienen, eh, las, las, eh, las famosas gripes estacionales, pues cuando, cuando la, las, las, las gripes, que nos dan cuando está cambiando la época seca a la época lluviosa, entonces cuando vienen otras enfermedades, al tener nosotros otras enfermedades, y tener el sistema inmunitario debilitado, este, le damos la oportunidad al virus de que entre más fácilmente. ¿Cómo evitamos esto? Cuidándonos, este, 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 alimentándonos bien, este, y siendo considerados, desde luego. Pero, eh, actualmente, es muy difícil saber si las condiciones climáticas van a tener que, que, van a tener algo que ver en el, en el, en el contagio. Los estudios que están saliendo ahora, por eso, por eso es tan importante, eh, este, eh, cuando menos por ahora, aunque, aunque sean muy interesantes, este, basarse en lo que, en lo que dice la, 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 el, el, la Organización Mundial de la Salud, porque ellos, solo agarran, lo que es completamente un hecho. Y por ahora, el, el, el hecho es que, no sabemos si la temperatura nos va a salvar, o, o si la temperatura va, va a disminuir la tasa de contagio de este virus. Este, pero sí, lo que sí sabemos actualmente es que, eh, esté la temperatura que esté, el higiene sí es lo que nos va a salvar. Tenemos una pregunta de Alejandra, dice, en cuanto a contagio, los virus se contagian de la misma manera, que es por contacto, o hay otras maneras. Por ahora, el único probado es que solo por contacto, eh, que eso es, puede ser por, 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 por las gotículas de, de, de saliva, de un estornudo, o sea, este, eh, o sea, que haya contacto con fluidos de otra persona, eso es, este, eh, también por el contacto con una superficie que haya sido, este, eh, que tenga los fluidos de esa persona. Uh-huh. Como, por ahora no se ha, no, no hay estudios cuando menos disponibles, a lo que yo vi en el depositorio del, 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 de la Organización Mundial de la Salud esta tarde, eh, no hay, no hay absolutamente nada que nos diga que hay una variación en la, en la, en las maneras de contagio. Este, lo que no significa que no vaya a pasar, ¿verdad? Eh, pero es muy improbable que eso suceda. Generalmente cuando un virus se contagia, mantiene su manera de contagio, y eso es por los, por los fluidos, los, los mocos, los, el, el, la saliva, este, los fluidos corporales, eso sí nos contagia. Pero por ahora, por ahora, hablar de, de que es de manera aérea, o que, o que, o que, como por ejemplo hay casos de, de zika, o de, o de dengue, que es por transmisión sexual, por ahora no se sabe, y aparentemente, no es el comportamiento del virus actualmente. Otra pregunta dice, se habla de personas asintomáticas, ¿a qué se debe? Bueno, eh, eso se debe a que, como el, este virus ha estado con nosotros siempre, o sea, los coronavirus, no es que, no, como les digo, no es un castigo, no es un extraterrestre, no es nada que haya venido de otro lugar, siempre han estado con nosotros. ¿Qué pasó? Que eran, este, estaban en otros grupos animales, básicamente. Entonces, ¿y qué pasó? Este, eh, eh, nosotros, con nuestras prácticas, nosotros hicimos, que, este, eh, esos virus pudieran, eh, infectarnos a nosotros. Eh, ¿cuáles prácticas? Por ejemplo, este, comer animales silvestres. Este, eh, lo de los, lo de la parte asintomática, es por una, es, eh, es como, en una guerra, como decía Cata, que estamos en una guerra. Este virus tiene, soldados que están vestidos de uniforme, y que producen, enfermedad en la gente, y tiene también gente en el servicio secreto. Entonces, ellos aprovechan a la gente del servicio secreto, no les provocan síntomas, y eso se llama una estrategia de contagio. Eso se da a lo largo de los, de los, de los, este, eh, de los millones de años, ¿verdad? Esa estrategia de contagio lo que hace es que, el virus, eh, mantiene, eh, se mantiene a cierta gente con ciertas características genéticas, asintomáticas, pero que se transmite. Entonces, eso se debe precisamente a eso, que probablemente en el grupo animal en el que estaba, este virus, mantenía ciertas, ciertas, ciertas poblaciones sanas, para que contagiaran a otras, y, y, y el virus se mantuviera en equilibrio en esa población, básicamente. Pero, es eso, es una estrategia, el, el, la, la naturaleza, y la, generalmente premia, aunque no sé si esto se puede llamar premio, este, eh, ayuda a las, a este tipo de estrategias que son un poquito más, este, audaz. Entonces, básicamente, eso es una estrategia del virus. Bueno, eh, creo que ya no hay más preguntas, entonces, nuevamente, Mario, agradecerte muchísimo por este espacio que has compartido, eh, yo en lo personal aprendí un montón, y sé que las personas que están participando también, han adquirido nuevos conocimientos. Entonces, vamos a irnos en este momento a una, pequeña pausa, y vamos a regresar en unos pocos minutos con la segunda parte del conversatorio. No se vayan. Ok. Eh, vamos a ver este video, entonces, del Ministerio de Salud. ¡Nuestras manos! ¡Comemos! ¡Trabajamos! ¡Saludamos! ¡Creamos! ¡Pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias! Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. ¡Ojo! Es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Rote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, la yema de los dedos. Cuando se seque, usen la toalla desechable y usen la misma toalla para cerrar la llave. Preveni el coronavirus COVID-19. Informate por las redes oficiales del Ministerio de Salud. Vamos a continuar con la segunda parte de esta actividad. Este, ya que comprendimos que es un virus, bueno, lo importante es, entonces, vamos a ver cómo lo vamos a atender en nuestros hogares. Las personas que están en vivo ahorita recibieron esta información, además de otros materiales asociados. Entonces, yo lo que hice aquí fue un resumen de todo lo que está en esos materiales para que lo veamos rápidamente, pero la idea es que luego ustedes, en casa, puedan generar sus propias estrategias y planificación. Esto es muy importante porque ya lo hemos visto, el Ministro de Salud ha sido enfático que la limpieza es importante y hoy comprendimos también por qué. Bueno, el COVID puede vivir, el COVID-19 puede vivir hasta tres días en algunas superficies. Esto es importantísimo. Por lo que se debe limpiar en la casa, las superficies que más se tocan, ¿qué son esas? Los picaportes, los interruptores, los teléfonos, los controles remotos, los teclados, los juguetes, los tubos de agua, los inodoros. Todas esas cosas que probablemente no limpiamos tan frecuentemente, pero que ahora resulta que sí se hace importante. Una cosa que hay que recalcar, y lo vamos a ver también en la sesión de mañana con Alejandro, es que hay diferentes productos también para los diferentes microorganismos. Entonces, hay mucha gente que acostumbra limpiar con vinagre. Bueno, resulta que el vinagre es buenísimo para matar bacterias, pero no para matar virus. Vean qué interesante. Entonces, ese es un tema importante. Este, programar tareas, ¿verdad? Aquí yo quiero ser enfática. No es justo, y tampoco es estratégico, que sigamos con los mismos roles caseros en la casa. ¿Qué significa esto? Que si es mamá, o es hermana, o es pareja, la que siempre limpia, aquí ya no resulta. Porque, ¿qué pasa si esta persona enferma? ¿O qué pasa si yo enfermo? Entonces, es importantísimo que dentro del hogar, si viven diferentes personas, las diferentes personas sean capaces de poder realizar esas tareas domésticas, especialmente el limpiado de las superficies. La necesidad de programar esas tareas en casa, bueno, verificar cuando vamos al supermercado que estamos realmente utilizando productos que maten virus, no solo que limpien, ¿verdad? Entonces, ya aquí es importante empezar a leer etiquetas. Si se usan productos comerciales, ¿verdad? Verificar que además, muchos de esos productos ya están informando que sirven para mitigar este tipo de virus. Entonces, también revisarlos. Los más eficaces, el alcohol y el cloro. Una cosa importante, hoy estaba escuchando que el cloro en realidad ha sido muy efectivo para los otros tipos de coronavirus. Todavía falta investigación para darse cuenta si es efectivo 100% para este tipo de virus. Pero parece que sí, igual el alcohol. Lavar la ropa, inicialmente utilizando agua hirviendo. Vean, esto es importantísimo, ¿verdad? Porque ya no es solo lavarla, es que también tenemos que desinfectarla bien. Entonces, una forma es utilizar agua hirviendo. Y una cosa importante, ahora que estamos restringiendo las salidas, y muchas personas están comprando por internet, desinfectar los productos cuando ingresan a casa. El coronavirus, este tipo, el COVID-19, parece ser que vive hasta 24 horas en superficies como el cartón. Entonces, por ejemplo, si compramos una caja de cereal, una estrategia interesante sería cuando entramos con todos los productos, que además hay que limpiarlos cada vez que los ingresamos a la casa, desinfectarlos. Bueno, entonces, abramos esa caja, botamos ese cartón, y dejamos el producto que viene adentro, con el envase plástico, ahí guardado, ¿verdad? Porque ese plástico viene de alguna forma sin contaminación. Irónicamente, yo siempre me he quejado de la sobreproducción de basura, ¿verdad? Y parece que ahora podría ser de ventaja en este caso. En ese diseño de plan de acción en casa, como les dije, distribución de las tareas domésticas, ya no vale aquí, mami hace todo, yo hago todo, la otra persona hace todo, estamos haciendo un mal, si seguimos trabajando desde esa perspectiva. Medidas de protección para las personas con un factor de riesgo, recordemos que las personas con factor de riesgo, son las personas que son hipertensas, las personas que tienen diabetes, y las personas que tienen afecciones cardíacas, personas con sobrepeso y personas que tienden a hacer infecciones respiratorias, ¿verdad? Por eso se habla de las personas que padecen de asma o personas con alergias frecuentes en el sistema respiratorio. Todas son personas que tienen factores de riesgo, entonces proteger a esas personas, ¿cómo lo hacemos? Bueno, por medio de la limpieza. Para las personas que van a participar en la sesión de mañana, se les adjuntó inclusive unos materiales que explican un poco estas cuestiones sobre las personas que tienen un factor de riesgo. Hay una entrevista con una doctora súper interesante que nos deja ver por qué esas personas específicamente tienen ese factor de riesgo. Importantísimo en ese diseño del plan de acción de la casa, coordinar con otras personas cercanas en caso de una emergencia. Bueno, ¿qué pasa? Y eso lo vamos a ver en las sesiones después de Semana Santa, si hay un caso verificado, un caso positivo de COVID-19. Bueno, ¿cuál va a ser el plan de acción? Si yo vivo sola, ¿cuál va a ser ese plan de acción? ¿Verdad? Para que podamos ir atendiendo todos estos asuntos. Lindísimo, me fascinó este afiche. También está junto a los materiales que se les envió por correo electrónico. Al volver a casa, intentar no tocar nada, o sea, importantísimo, entramos, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos, quitarnos los zapatos, lo mejor es que ingresemos descalzas, descalzos. Podríamos tener como unos zapatitos para estar adentro al estilo europeo, ¿verdad? donde tienen como zapatos para estar dentro de la casa, entonces ingresamos con los zapatos que traemos de afuera y los dejamos, no sé, afuera o los llevamos de una vez al cuarto de pilas, ahí los lavamos, los desinfectamos, etcétera. El punto tres, cuando vamos a salir con nuestros miembros familiares de otras especies, ¿verdad? Pueden ser este, perritos, los mismos gatitos, cuando regresan a casa, el mismo procedimiento, les lavamos, les limpiamos las patitas, las gomitas, les digo yo, se las desinfectamos, este, puede ser como con agua con desinfectante, puede ser con alcohol, ¿verdad? Si no tienen alguna heridita que les vaya a doler, pero es importante que las patitas de nuestros miembros familiares no humanos estén desinfectadas. Y, este, la ropa que traemos de afuera, lavarla inmediatamente, ya vimos, con agua caliente, el bolso, la cartera, las llaves, este, todo lo que traigamos de afuera, es importante que lo dejemos aparte, no lo revolvamos con las cosas que están dentro de casa y que están de alguna forma seguras. Y luego que las desinfectamos, bueno, las reingresamos como habitualmente las acomodamos. Ducharnos, si es posible, cada vez que salimos y regresamos a la casa. Si no es posible, entonces con un pañito, con agua y jabón, entonces lavarnos las partes que estuvieron expuestas, se ha recomendado que para estos días, en la medida de lo posible, si podemos, salir siempre en pantalón, no en short, zapato cerrado, no chancletas, y en la medida de lo posible, porque yo sé que hace mucho calor, pero cuando se pueda, manga larga, ¿verdad? Entre más podamos cubrir nuestro cuerpo, mejor, porque entonces esas partículas pueden quedar impregnadas en la ropa, no en nuestra piel. Un importantísimo, esto es súper, súper sucio, en situaciones habituales, sin pandemia, o sea, lo ideal sería que siempre lo estemos lavando, desinfectando, y mucho más ahora con alcohol, ¿verdad? Ponemos un poquitito de alcohol, y esparcimos con una toallita de papel, deshacemos, nos deshacemos de esa toallita, hay gente inclusive que va hasta el baño con el celular, los lentes también, son artículos que están en todo lado, y que tienden a contaminarse fácilmente. Limpiar con cloro o con alcohol las superficies de la casa, ¿verdad? Cuando hablamos de superficies son mostradores, pisos, todas las agarraderas que tengamos en la casa, los tubos, etcétera. Si estamos limpiando con guantes, lo mejor es utilizar guantes desechables, si tenemos problemas con la basura, que es lo que me pasa a mí, entonces desinfectar muy bien los guantes que estamos usando, ¿verdad? Si no son guantes desechables, si no los guantes estos que utilizamos, desinfectarlos y secarlos correctamente. Y recuerde que no es posible hacer una desinfección total, pero sí es posible disminuir el riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, es tarea de cada quien, en sus propias casas, utilizando todo el material que se les envió por correo electrónico, o la gente que nos está viendo en video, que nos vayan a solicitar por correo electrónico también, para que se sienten con toda la familia que vive en sus casas, y hagan el plan de acción para atender todas las cosas necesarias. Y repito, no es justo y no es estratégico en este momento que una sola persona asuma los quehaceres domésticos si varias personas viven en ese hogar. Con esto cerraríamos esta segunda sesión. Hay una pregunta que hace Natalia y pide que por favor repitamos quiénes son las personas que tienen factores de riesgo. Ajá. Las personas que tienen factor de riesgo. Las personas con diabetes. Las personas con hipertensión. Las personas que hayan sido diagnosticadas o intervenidas por alguna enfermedad coronaria o del corazón. Las personas con sobrepeso y todas las personas que tiendan a hacer infecciones respiratorias o inflamaciones respiratorias. Por ejemplo, las personas asmáticas. Y habemos personas asmáticas que la enfermedad evolucionó, cambió, ¿verdad? Que antes era la persona que se le cerraba el bronquio y había que llevarle a que le hicieran todo el procedimiento, etcétera. Pero actualmente puede ser que sea una persona que ese asma se identifique de forma alérgica. Ya no tanto respiratoria, sino alérgica. Igual sigue siendo una persona de riesgo. Las personas, por ejemplo, que tienen como padecimientos respiratorios crónicos. Que es muy fácil que hagan infecciones respiratorias. Todo ese tipo de personas son personas de alto riesgo. Por eso es que también las personas adultas mayores, se decía al principio que eran personas de alto riesgo. Porque era más probable encontrar estos factores en personas adultas mayores que en personas jóvenes. La experiencia de Estados Unidos pareciera que es diferente. Todavía no se sabe por lo que yo he estado leyendo. Si es una cuestión más bien de estilos de vida. La verdad que sabemos que en Estados Unidos hay personas con mucho sobrepeso. Y que ya eso está asociado a hipertensión, diabetes, etcétera. Que ahorita hay personas jóvenes que están viéndose como personas de riesgo. Entonces, lo importante es que nos cuidemos. Entonces, mucho de esto tiene que ver con responsabilidad. Y corresponsabilidad que, por cierto, lo vamos a tratar mañana. Las personas que vayan a asistir a la sesión de mañana. Yo les envié por correo un enlace donde hay una entrevista a una doctora. Donde explica, lindísimo, esto que yo les estoy explicando. Parece que hay una enzima que se llama ACE2. Que es donde el virus viene y se instala. Que es lo que estaba explicándoles Mario. Y las personas con estos factores de riesgo que les acabo de comentar. Pareciera ser que tienen más ACE2 que otras personas que no tienen factores de riesgo. André nos pide la palabra. André. Sí, buenas noches, chicas. Y a todos los que están presentes. Solamente para complementar un poquito lo que Cata decía. También la Organización Panamericana de la Salud. Indicó que una de las poblaciones que también estaba en alto riesgo. Sobre todo con esta infección por coronavirus. Era justamente las personas con cáncer. Y hacían mucho énfasis también en personas con cáncer. Pero que están recibiendo actualmente también quimioterapia o fármacos orales. Justamente porque una consideración de los agentes quimioterapéuticos es justamente que bajan las defensas. Entonces viene justamente el virus. Aprovecha esa barrera de entrada muy perfecta. Y empieza a generar entonces las cuestiones oportunistas. Entonces solamente para también todo lo que dijo Cata excelente. Y reforzar que ahorita la OPS sacó este tipo de comunicado con las personas sensibles con cáncer. Sí, muy importante. Se me fue esa población. Bueno, aquí hay algunos mensajes de las personas que participaron hoy agradeciendo el espacio. Y nosotros también queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado. Y ojalá que podamos difundir esta información. Que va a ser subida al canal de YouTube de la universidad. Para que la podamos compartir con otras personas. Las personas que quieran participar en la sesión de mañana. Igual nos pueden mandar un correo. Para mandarles el enlace y los materiales asociados respectivos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.